Hola a todos chavales, bienvenidos al canal de Novax Plus En este caso estamos de vuelta en el canal, por fin, ya lo se Tardamos mucho a subir vídeos, esto como se hace, ya tengo miedo Bueno, en fin, que por fin estoy de vuelta, por fin, aleluya Y tengo un par de noticias buenas y unas poquitas malas La buena es que gracias a mi ordenador no voy a poder extraer juegos más nuevos Mejores gráficos, juegos competitivos Juegos con amigos, etc. Y las malas son que algunas series que tenía en otro ordenador Quedan totalmente borradas y me veo bastante obligado a pararlas del todo Lo siento mucho, pero es que no puedo hacerle otra cosa, de verdad Pero en fin, espero que al menos os alegre y que yo ya esté por aquí otra vez No bajes nada, Víctor, que es un personaje que se maneja bastante bien Además, ya como ya traemos un support, pues no hace falta que yo me ponga también el support Que es otro que se maneja, que manejo más o menos bien que es a Pepe Pepe Chang Que también se me da... se me da bastante bien Al igual que Víctor, que no es ninguno de mis mails, yo no tengo mails en los juegos de este tipo Pero bueno Vamos a ver que tal se nos da Tiene un Víctor enemigo también Tiene un tanque Fernando, que es como el Reinhardt Pero del Overwatch, pero aquí en Paladin Tiene a Fernando con su rosa Se cree el puto amo que no lo es Bueno, pero... Está bien, está bien el juego James me ha gustado bastante, la verdad Y otro juego que os tengo... ¡Oh! Se ha bugueado Otro juego que os tengo que traer es el LOL ¡Oh! Ya está Que ya os lo traeré Ya os lo traeré Por eso no os preocupéis Vamos a comprar objetos Vamos a robar, hacer... Los robo de vida Si os dais cuenta, a los tres niveles están bien igual No sé si es extra bugueado o que sea así, pero bueno Me he ido mucho jugando y soy bastante malo O sea que no me juzguéis, por favor Y yo solo quiero despedir ¡Ganada! Pues eso, que espero que os vaya a gustar el Gap de Ply De los Paladins Que es mi primera vez O no, mi primera mente comilla Es una de mis primeras veces Tampoco he jugado demasiado Más que tres o cuatro vídeos que he intentado grabar antes Y un par de partidas con amigos Se lleve más o menos de que trata y todo Que yo sigo siendo bastante malo Vamos a colarnos por aquí Y lanzar granos ¡Ay! Vamos a intentar derromper, hacer daño el escudo Echamos para atrás a Fernando Que se tenga que recuperar vida ¡Oh! Me están haciendo daño Me voy de aquí Me voy de aquí Está ahí su francotiradora ¡Fuera! Vamos a coger ya el punto por aquí Matamos Y vamos capturando el punto Hacemos que retrocedan Genial Y de mientras vamos recargando Y capturamos, capturamos, capturamos Capturamos Ahora tenemos que llevar la carga hacia otro lado Este modo de juego es mi favorito De los tres que tengo el mismo desbloqueado Alguien tiene que empujar la carga, compañero Si no, si no queréis conmigo A ver, Pete ¿Tú qué haces aquí? Amigo mío Y mi amigo, aunque te creas muy bueno A tu puto casa ¡Eh! Me está disparando Fuera Está muerto Mírale Está aquí Cabrón Que no podía meterme contra él Porque si no Estaba más muerto que todas las cosas Bueno, tenía de vida Así que bueno ¿Qué se le va a hacer? ¡Hostia! Mi pobre corazón Acaba de explotar De una manera bastante importante Mira ¡Pau! Mis sesos han explotado En diez millones De formas diferentes Cada cachito de mi cerebro Forma Una esbelta figura Pero vamos Del pedazo de tirago que me ha metido Pete, ¿qué haces aquí? Vete a casa Estás borracho No, no, no Fuera, fuera, fuera Alejado ¡Ah! No tiene la ulti La ulti esta Que su fusil se transforma Ese va a decir ¿Ves? No tiene ni retroceso Ni tiene recarga Ni tiene... ¿Para qué? Es rusa No lo necesita Es nórdica No necesita ese tipo de cosas Nadie necesita en verdad ¡Eh, mira Pete! ¡Hola Pete! A ver, compañero ¿Qué coño haces con tu vida? ¿Es ganada? Nada Os he dicho Soy muy malo Pero bueno Además estaba por arriba O sea que tenía superioridad Vamos a ver que me puedo seguir Comprando ranca No voy a comprar más Porque a todos niveles son igual O sea que paso Me voy a comprar Áncora Que me dé ese Pequeño Aguante extra Por cierto Ya tengo mi ultimate O sea que esto va a limpiar camino Pronto Me voy a poner por aquí En un lado Subidito Muerto Y nadie más Vale, genial Pues más descarga que tenemos Y ganamos la primera ronda Muerta Nos queda otra ronda O si ganan ellos Jodernos Y he jugado otra La verdad es que este juego me está gustando mucho Sinceramente El Overwatch Es el próximo que me tengo que comprar Oh Como mola esta, ¿no? Es muy guajita Pero eso tiene que estar churísimo O sea Me la voy a comprar en cuanto pueda Pero eso es que el Overwatch Me tengo que comprar todavía Y probarlo Porque lo he probado una vez En mi vida Y ya está Además solo lo que he visto De gameplay Y de youtubers que sigo y tal Pero tiene que estar bastante chulo Que no vas a morir Que no vas a morir Me cago en tu madre Seguimos de ahí Seguimos de aquí Ahora, hacemos el trozo Yo voy capturando, ¿vale compañero? Aquí estoy muy expuesto A la quinesa A la francoteadora Pero es lo que hay Voy a tirar por ahí Una granadita Disuasorio ¡Oh mola! ¡Tri, tri, 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 triple! Aquí estoy muy expuesto A la quinesa A la francoteadora Pero es lo que hay Madre mía Madre mía, compañero La puntería, ¿sabes? El aim Me dicen que tengo Aim bots Desde lo bueno que soy Ya está Ya tenemos la carga Que te mueras Que te lanzo Otro tri, 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 triple ¿Ves? Tri, 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 triple Soy el dunk master Que te vaya a tomar por culo Tú y tú Escudito de las narices Fuera A ver Pit, muerto A tu casa Estás borracho, compañero ¿Tú qué haces ahí, compañero del metal? Que te mueras Copo, bendito Ah, sería aquí un enemigo Le ha gastado todos los misiles en él Y su escudo A la mierda Ah, se está aquí Colamos granada Es muy pesado, chaval Te queda en morir ya Y ya está Así es como se gana, compañero GG Victoria para el papi Pero menudo triple Que me dio, por favor Me llamaba el dunk master Uff Pero por qué no sale mejor partida mi triple Tendría que salir mejor partida mi triple Que es que la he liado gordísima El triple que me he hecho ahí Es que ha sido la hostia Así como... Espérate que acierto ¡WAPS! ¡Tri, tri, tri, triple! ¡Vámonos! Y victoria para el nene Misión completada Lo cobro Y no salgo ni aquí Ni en los mejores Uff Esto... Esto tiene que ser un chiste O lo que sea Elicio Porque antes de acabar Quiero enseñaros una cosa Que es esto Rango y disparo Que es para probar Personajes Y quiero enseñaros Al próximo personaje Que lo más seguro Sea el que me compre Y a Maeve también Que es la última que ha salido Así que aprobamos A ver si está tan rota Como parece ser en esta partida Porque madre mía Como acaba la tía Pero bueno Vamos a aprobar Se puso en escape Y en cambiar campeón A aprobar Maeve Esta Aquí Equipar Aquí parece que vamos más rápido Se lanza Uff A ver, a ver, a ver Y la Q Hostia Pues a ver A ver Vamos a ir A un lugar Muy especial Y bonito Y precioso Que es mi lugar Donde más me gusta Pues vamos a tirar la ulti Esto supuestamente Por lo que acabo de leer Es que Ves ese rango Por partir de ese rango No pueden ver nada Uff Mira Depende de donde lances Montad un momento Si no Si no lo mantien expulsado así Lo lanzas por todo Por el otro lado Que lo lanzas Eso Es muy bueno Porque coge Y hace así Y golpea Toda la vez Pipín Pipín Vamos a aprobar El combo Sería Básico Pin Básico Wow Madre mía Como revienta Esto no tú Si Básico Mira cuando básico Esto revienta Una sky Pero bueno Y ya está Y poder subir ahí Arriba Con el clic derecho A ver Wow Pues si se puede Si Madre mía Que brinco Acabo de meter Vamos a probar otro Este Que es el próximo Que me quiero comprar Porque el que más sepa Esa es McGrill Y a mi McGrill Es mi favorito Y vuelo A este De hecho Pero solo gasta Tres Se puede hacer dos veces Te pegas así Te vas corriendo así Vamos Pegas tres Spring Y ya estás en tu casa Si no te vas a expulsar El espacio Parece que Que bajas más lento O algo ¿No? Ahí voy a intentar subir Más ahí arriba Voy a ver si se suba Ahí arriba Y se va así Wow La ulti Esto es La ulti Está tan ruidísima Y la Q Esta que Que no se lo cae A ver Reflectar Sobre disparos Que llegan de frente Después uno con cuatro segundos Y por una rafa Que enfrente Vale Básicamente Esto es como una contra Vamos a probarla Con esta de aquí Que deja a mi senpai Fernando Vale Asorba Y luego dispara Lo que asorbió Uh pues esto Puede dar muchos juegos ¿Eh? En verdad Oh Un pobre Pip Salvaje apareció Y está muerto Wow Bueno chavales Espero que os haya gustado Eh Perdonad Porque este video Ha sido tan corto Pero es que no tengo Mucho tiempo Porque Sigo en épocas de exámenes Pero bueno Os he querido traer Un video El más rápido posible Para que Sepáis que voy a volver En el canal Si o si Wow Casi Y nada Espero que os haya gustado De darle a like Si así Suscribiros para estar al tanto El cuando subí Y el cuando no Y si os ha gustado El video Y queréis que suba más para alguien Pues nada Ahí tenéis El botón de like Y de comentar Para decirme vuestra opinión Un saludo Y hasta la próxima Adiós Uuuuuh o me ha de más de a a este ¡Dale!